hola qué tal cómo están mis estimados amigos hemos vuelto a las andanzas del canal trabajando blogs y en esta ocasión lo estamos haciendo con el tema de la ayuda comunitaria recibí una llamada muy especial de un amigo que me contactó indicándome que quería apoyar a una persona acá en el salvador se trata de un señor no vidente que hizo un anuncio a través de una radio que si no me equivoco si no me equivoco está en frecuencia este de amplitud modular o sea en frecuencia a m y la escuchó hasta eeuu definitivamente tuvo que haber sido a través de la internet ya que las frecuencias am y fm de frecuencia modular o amplitud modular están ya también organizándose para transmitir a través de la web así que escuchó el anuncio de que este señor hizo por ahí un llamamiento a aquellos amigos de buen corazón que si le podían apoyar con un bastón como lo dije es una persona no vidente vamos a ir en busca de ese bastón gracias a ese amigo que me contactó y me dijo pedrito figueroa por favor de cómprale el bastón a este amigo su nombre es benardino lo voy a conocer en persona ya hice contacto con él de manera telefónica y vamos a ir a comprarle su bastón así como otro pequeñito regalito que nuestro amigo desde eeuu le envía así que espero que les guste el vídeo espero que lo puedan conocer gracias a todos aquellos amigos que depositan su confianza en mi persona y que por supuesto dicen pedro metámosle manos a la obra démosle apoyemos a nuestra gente y lo queremos hacer por medio de trabajando blogs vamos con el vídeo vamos a ver qué tal nos va bueno ya me encuentro en el electro lab medic específicamente acá en san salvador ya en la cercanía de la avenida esta es la sucursal centro, técnicamente ya vamos a ir a buscar el pastón para el señor porque también ya lo contactamos y nos vamos a reunir con Don Bernardino pero antes pasamos comprando un aparato pues que él me dijo en la llamada que sostuvimos que él quería un radio porque el radio de él ya no le funcionaba así que pasamos comprando este muy bonito accesorio para poder entregárselo ahí y por supuesto escuche la radio Maya Vision, creo que fue la que él mencionó que escuchaba, así que se lo llevamos es un radio AMFM bien práctico para él por su discapacidad física y por supuesto esperamos conocerlo en las próximas imágenes para mientras vamos a cotizar el bastón a ver qué tal lo va ahí está ya para plegarlo solamente bajar un poco se dobla y ya lo puede guardar y ya lo lleva pero se lo lleva técnicamente quien lo va a usar lo lleva así verdad? si, ya cuando lo va a usar solo lo suelta y ahora automáticamente se arma ah ok, este es el tipo de bastón, que precio tiene este? $10.000 ok, bueno este sería el bastón que le compraríamos a Don Bernardino podría ser este o podríamos, yo creo que este le queda bien verdad? porque también tenemos la otra opción de estos, pero estos son más, ya son con manecilla, técnicamente estos no nos funciona para una persona no vidente porque esto ya va con la parte de acá que es un maneral bueno vamos a degustar algo acá en Mr. Donut, que sería un tamalito frito con crema, un cafecito y mi favorito y mi delirio, una deliciosa cebada con leche y me hago acompañar de una amiga muy especial que también anda de visita por el país, su nombre es Sandrita, que tal Sandrita como esta? bien, gracias si, Sandrita nos visita desde Estados Unidos también y nos anda acompañando ahora a conocer a Don Bernardino, verdad? ya si, le vamos a apoyar gracias a otro amigo también y por supuesto pues usted que ahora va a ser en vivo y a todo color como es él, verdad? Sandrita que disfrute su chuca, ok? gracias que la pase bonito y bueno pues por acá acompañándonos de ella, vamos a esperar hasta que venga nos vamos a ver específicamente entrando por ese punto, así que en las próximas imágenes conoceremos un poco acerca de Don Bernardino mientras tanto, vamos a darle muerte a los salvadoreños, a este delicioso tamal bueno, ya viene Don Bernardino, así que lo voy a ir a traer para conversar con él y voy a ir a recogerlo, allá está, aquí me espera, aquí me espera bueno, aquí nos vamos a sentar, aquí se va a sentar, ok? aquí pasa, aquí pasa, ahí a la silla que tal está el tamalito Don Bernardino? está muy bueno bueno ya Don Bernardino también está disfrutando de un tamalito con crema y aquí a la par, tiene un refresco de cebada con leche le gusta la cebada con leche? si ah vaya, perfecto cuénteme, cuál es su nombre completo? Bernardino Flores Bernardino Flores ah ok, perfecto y cuántos años tiene? setenta setenta ah, mire pero si gusta, coma tranquilito ahorita y después de que coma, vamos a seguir hablando, ok? así que mientras Don Bernardino termina su tamal de elote le vamos a dejar el espacio, le vamos a contar por qué lo hemos citado acá y cuáles son las razones para contarle a él un poquito acerca de esta historia continuamos con el video bueno, usted hizo un anuncio en una radio que se llama Maya, verdad? si ¿qué era lo que usted estaba pidiendo en ese comercial? pedí un bastón un bastón que mira, me lo arruinaron todo este, esto me ha costado enderezarlo un poquito ¿a de veras? si ¿por qué? ese está dañadito ya si ya y ese es recto, verdad? ese no se dobla no no se dobla no se dobla pero yo me... siempre me gusta de los que se doblan de los que se doblan porque a veces en los microbuses no cabe uno ajá, en los microbuses es bien complicado viajar si ¿y usted acostumbra viajar en microbuses alguna que otra vez? si si ahorita en microbuses viene en microbuses? si ah ok, perfecto atendiendo su llamado ¿sí? un amigo muy especial me contactó que se llama Eder y me dijo Pedrito escuché ese anuncio en la radio hasta Estados Unidos fíjese hasta allá llegó la anuncia hasta allá llegó mi petidión ¿qué le parece? increíble, verdad? si mire, pero ya ve así es Dios de especial ok atiende Dios el llamado de las personas y mire busca a las personas indicadas para poder bendecirlo a uno ¿cierto? si así que fíjese que me tomé el detalle de ir por su bastón aquí se lo voy a poner en sus manitas aquí está el bastón que usted pedía es un bastón especial porque este se dobla si ¿va a tratar usted de destaparlo? si ahí está haga haga el otro bastoncito a un lado ¿si? este le voy a quitar este para que pueda tratarlo bien ok vaya lo vamos a poner este a un lado vamos a que don Bernardino destapes un nuevo bastón y destapes ok ahí está eso ¿qué le parece? es bonito eso ahí lo está eso jajaja que bonito le quedó le parece si está lindo aquí puede meter la manita para que lo agarre mire para que no se caiga intente doblarlo intente doblarlo usted exactamente así y ahora en tres y ya no va a tener usted el problema de que en el bus no va a caber ¿qué le parece? hoy lo doblo obviamente la bolsita no va a ser necesario andarla ¿verdad? pero el bastón ya lo pueden dar dobladito para usted así que ese bastón es suyo se lo manda nuestro amigo Eder gracias ¿cómo hago para darle la gracia? pero cuénteme ¿qué otra cosita quería usted? un radio ese me dijo a mí ¿verdad? Pedrito yo quiero un radio me dijo tráiganme un radio ¿y qué le pasó? me está fallando el que tengo ¿ah? le está fallando a veces no se escucha la malla ah ok perfecto ok pero ahora ya que usted me hizo esa petición le pasamos comprando el radio que usted quería por acá se lo voy a poner cerca de sus manitas quiero que lo revise con sus manitas con su tacto que lo identifique y me diga si ese es el tipo de radio que usted necesitaba ahí lo está tratando de encender ¿verdad? sí tiene dos perillas uno se enciende le voy a poner acá veamos con su manita le voy a ayudar para que lo identifique ese botoncito que usted está agarrando el de abajo este es para encenderlo y darle volumen gírelo gírelo con sus dos deditos agárralo con los dos deditos aquí eso ajá sí va a darle volumen ahí está ahí está y el botón de arriba es para pasarlo a la electora ajá ahí está los hermanos Caladura este ¿qué tal el audio? ¿qué le parece el audio? abuelito se escucha bien ¿verdad? y este este botoncito de acá es para sintonizar la AM y la FM pero ahorita se lo voy a dejar en FM sí ok y este radio ahorita tiene batería por eso por eso es de que está por eso es de que está sonando ahorita aquí con nosotros ¿verdad? aquí le compré otro par de baterías pero también funciona con corriente ok así que aquí está el cablecito ¿sí? ajá que te de pilas también ajá exacto ese cablecito se lo vamos a dejar conectado en la parte de atrás porque aquí en la parte de atrás se le conecta el cable y ahorita ya le guardamos las baterías ¿sí? le compramos dos pares de batería porque así si se va la luz ¿quién lo conoce? no se va a quedar sin radio vaya mire siento que siento que me está bendiciendo Dios es una bendición de parte de Dios ¿verdad? mi esponjita me dejó se llamaba Magdalena ¿a de veras? sí ¿ah hace bastante? hace el 2014 oh mire pero usted me dijo algo bien interesante que usted veía sí ¿y cómo fue que perdió la vista? el Dios José me hizo grandote entonces me lo quitaron ¿a de veras? y me quedé con uno y venía de ahora una serenata ahí por el parque libertad y me golpearon con una mesa oh y se dañó el otro yo estaba en un mariachi ajá yo toco violín violín toca sí ok y todavía lo sabe tocar así sin ningún problema no tengo porque lo vendí ah ok ok perfecto es que voy a vender y lo vuelvo a comprar para ¿y le gustaría volver a comprar otro violín para poder usarlo? sí y cantar ahí con los amigos que usted tiene sí ok perfecto bueno vamos a ver qué podemos hacer y qué tal si Dios lo sorprende más adelantito ¿verdad? sí y toco teclado también ¿a de veras? pero es el legomeno ajá solo al violín el legomeno ok yo estuve tocando en el coro de la iglesia ¿a de veras? con el violín ah mire qué interesante qué bueno gracias a Dios entonces me alegra muchísimo que nos comparta un poquito acerca de su historia todo esto que le vengo a entregar pues es gracias a estas amistades muy especiales ¿verdad? que siempre están pendientes de mi persona y que quieren estas historias acerca como usted así que esta es mi mano ¿sí? sí quiero decirle algo que Dios me lo cuide grandemente me lo proteja en todo momento y en todo lugar y pues es un verdadero placer el conocerlo gracias pero yo que quisiera mandarle las gracias al que me mandó el bastón también pero no yo dígalo no mire yo ahorita estoy tomándole un video para enviarle a nuestro amigo Eder su mensaje así que aprovecha de enviárselo amigo Eder mil gracias por el bastoncito me va a servir mucho para mi desplazamiento gracias bueno ahí está hecho entonces ahí yo le voy a contar qué dijo él ok cuando reciba este video bueno pero también aparte de estos regalitos yo le quiero entregar algo a usted sí y aquí extienda su manita extienda su manita y aquí en sus manos voy a colocar dos billetes mire son dos billetes que son 20 dólares miren aquí aquí hay uno sí ahí hay uno y aquí está el otro los dos billetes los dos billetes son de 10 dólares y eso forman 20 dólares ok Dios les multiplique su ganancia amén muchas gracias también Dios lo bendiga a usted y le dé mucha salud y bienestar y ese dinerito le puede servir para sus frijolitos le puede servir ahí para su comidita su pancito dulce su cafecito ¿verdad? ¿le gusta todo eso? sí es que hoy estoy estoy padeciendo de la vesícula yo creo que me van a me van a rajar ¿de veras? ¿lo van a intervenir? sí porque mucho me duele y no puedo comer mucho porque me duele el estómago ah mire pues bueno estoy comiendo estoy pechito sí bueno entonces vamos a estar pendientes de usted en cuanto podamos y pues que le sirva ese dinerito y las cositas para que pueda continuar viviendo tranquilamente ¿ok? gracias estamos acá entonces dándole seguimiento a la historia que mi amigo Eder nos pidió conocer aquí está don Bernardino un señor que simple y sencillamente lo escuchó a través de un mensaje en una radio local y que a través de la frecuencia modular o a través de la amplitud modular llegó hasta Estados Unidos utilizando los servicios web agradecemos a Maya Visión por tomarse también ese detalle de poder compartir historias como la de don Bernardino y poder hacer estos anuncios y gracias a las amistades que escuchan y atienden el llamado este de Dios también porque esto es para tocar los corazones así que soy Pedro Figueroa gracias a Sandrita que me está ayudando ahí en la cámara también y gracias también por apoyarnos con esta bendición para él y el bastón las baterías el dinerito que le va a servir de mucho y a todos ustedes también que se toman ese buen punto de escribirnos a través del whatsapp de Trabagando Vlogs nos vemos más adelante en otro video de ayuda y apoyo a la comunidad hasta luego de Bernardino que Dios me lo cuide grandemente nos vemos en la próxima mis estimados amigos siempre a través de un Trabagando Vlogs saludos y y y y y ¡Suscríbete!